Las campanas repiquen ante la última aparición pública de Josep Ratzinger como Papa Benedicto XVI. Ha tenido lugar en el balcón de la residencia de Castelgandolfo, frente a cientos de fieles que le aclamaban emocionados entre pancartas, cánticos y lágrimas. Había llegado un helicóptero minutos antes procedente del Vaticano. Solo soy un peregrino más que comienza la última fase de su peregrinaje en esta tierra. Aclaró también que seguiría siendo pontífice hasta las ocho de la tarde, hora en que la Guardia Suiza cierre la puerta del edificio y se retire. A partir de entonces el trono del sucesor de San Pedro quedará vacante. Desde el próximo lunes los 115 cardenales decidirán la fecha del comienzo del conclave que elegirá el sucesor del primer Papa que renuncia en seis siglos.